bienvenidos a todos a otro vídeo más en el canal y el día de hoy vamos a hablar de school and bonds el nuevo juego de pirata de ubisoft el cual está recibiendo mucho hate de hecho desde casi podríamos decir su salida en forma de beta ha recibido mucho hate muchas críticas de parte de los jugadores pero quiero analizar en este vídeo si este hate está bien fundado o si ya es tirarle o pegarle por simple deporte y recreación así que lo que voy a hacer en este vídeo es analizar un poco el contexto en el que se genera toda esta situación en primer lugar quiero aclarar de que yo era uno de los que le tiraba hate por tirar y realmente no estaba muy bien informado con todo este asunto y ni siquiera lo había jugado así que una de las claves para poder opinar siempre de un tema es probar el producto en este caso y después tener una opinión un poco más certera y de primera mano dado esta aclaración vamos a comenzar a desglosar un poco cómo viene la historia de school and bonds y cómo fue su desarrollo como ya todos sabemos school and bonds se supone que es un juego de piratas un juego de piratas que dentro de ubisoft lleva ya 11 años de desarrollo pero estos 11 años no fueron continuos digamos que el proyecto se fue retrasando año tras años hasta llegar al punto en el cual se desconocía realmente cuál era su punto dentro del desarrollo hasta que llegó un día en el que nos enteramos que el school and bonds que se había empezado a desarrollar en sus inicios había sido cancelado y había sido reemplazado por un nuevo proyecto este nuevo proyecto es el que tenemos actualmente y el que estamos jugando el proyecto anterior había sido tomado con la idea de emular o básicamente podríamos decir crear un multijugador de lo que era el assassin crime black flag este estaba orientado obviamente en los famosos piratas del caribe podríamos decir los piratas más populares conocidos por la mayoría de las personas en cambio el school and bonds que nosotros tenemos ahora está orientado o digamos que su gameplay ocurre dentro de lo que son las indias orientales en el océano índico ya desde este punto tenemos un cambio de rumbo geográfico donde se va a situar el juego algo que a simple vistas y para la gente que por ahí no está tan informada le es bastante ruidoso hasta incluso los puede llegar a desconcertar bastante porque es una ambientación de la cual no estamos tan familiarizados sobre todo las personas que somos de occidente teniendo en cuenta esto los acontecimientos estarían ocurriendo dentro de las costas de áfricas y las costas de asia así que teniendo en cuenta todo esto creo que parte del hate que está recibiendo el juego es por no obtener los piratas más popularmente conocidos que serían los piratas del caribe los piratas que se situarían en el centro de américa dentro del océano atlántico y en segundo lugar creo que aquí hubo un error pero más que nada del área administrativa de ubisoft y no tanto de sus desarrolladores en sí y es que han catalogado a este juego como un cuádruple a y se ha presentado como un juego de piratas y sí que lo es un juego de piratas pero no vivimos la piratería como experiencia al 100% realmente creo que aquí desde la parte repito administrativa de ubisoft creo que hubo una especie de engaño hacia la comunidad en general planteándonos un juego de piratas cuando en realidad lo que es es un juego de barcos piratas es decir nosotros jugamos con los barcos únicamente y no con los piratas en concreto porque con estos no podemos hacer abordajes no podemos hacer exploraciones en islas no podemos bucear es decir que no tenemos es toda esa interacción que por ahí el jugador está buscando detener con el pirata aparte de tenerla obviamente con el barco en sí el juego si lo abordamos desde el punto de vista de la navegación realmente está muy bien planteado tenemos tormentas en mar abierto que son realmente espectaculares tenemos casas de animales mitológicos tenemos enfrentamientos contra barcos fantasmas que digamos que cultiva un poco el folclor que puede llegar a tener toda la cultura que engloba a la piratería en general pero siempre planteada dentro del océano índico aunque podríamos decir que se mezcla un poco todo lo que es la piratería en general pero creo que este segundo punto la comunidad realmente está fastidiada porque lo han catalogado como un cuádruple a que desde mi punto de vista gráficamente podríamos decir que si lo es porque realmente yo lo estoy jugando con gráficos súper bajo y se ve extremadamente bien si los juegan en gráficos altos realmente las batallas marítimas y los efectos que tienen el juego son espectaculares pero se lo nota incompleto incompleto desde el sentido de vista de jugar con el pirata y es aquí donde yo creo que hubo un engaño dentro del área administrativa de ubisoft para poder vender el juego y para poder justificar su precio en general ahora la pregunta que realmente todos nos hacemos es si el juego es realmente malo teniendo todo esto en contexto yo le he dado la oportunidad de probarlo más allá de tener todos los prejuicios que ya tenía anteriormente lo he probado y créanme gente que la perspectiva cambia un montón cuando ustedes lo tienen en sus manos no voy a decir que lo compren porque creo que el precio que tiene actualmente es exorbitante pero solamente es exorbitante porque está planteado como si fuera un juego de cuádruple a mi opinión es que se esperen si es que no tienen el dinero para comprarlo o que si tienen el dinero justo o si lo quieren gastar en otra cosa espérense a que haya una rebaja no creo que falte mucho para que exista esta rebaja así que no se van a demorar mucho en conseguirlo al juego pero una vez que lo consigan estoy seguro que su perspectiva va a cambiar porque el juego en sí es bueno pero yo no lo pondría en una categoría de cuádruple a lo que sí es positivo en todo esto es que los desarrolladores ya han presentado el roadmap del año 1 así que tendremos cuatro temporadas aseguradas hasta el momento y yo creo que por los dichos de los propios devs vamos a tener más años de contenidos en school and bones ya que han explicado de que es un plan a largo plazo así que podríamos estar hablando tranquilamente de unos tres o cuatro años más de contenido que tendría este juego lo interesante que se alcanza a ver dentro del roadmap y algo que creo que a muchos nos interesa es hasta qué punto se va a expandir el juego dentro de las actualizaciones se alcanza a ver algo bastante interesante y es que en la season 3 tendremos una expansión que estaría orientada dentro del universo asiático así que seguramente school and bones en este caso se desplazará hacia arriba dentro del mapa porque como pueden observar el mapa no está completo y seguramente abordaremos lo que serían las costas de asia y conseguiremos actualizaciones que tengan que ver con toda esa cultura incluso dentro de la season 2 se puede ver que vamos a tener un nuevo barco que se llama el barco dragón este punto creo que es el más interesante al menos para mí y para gran parte de la comunidad que quiere comprar un juego y que no muera en un solo año porque algo que me hace bastante ilusión es que si se van a expandir dentro de las costas es si en los próximos años recibiremos expansiones pero ya de otros océanos porque no soñar un poco y pensar de que este juego no está aún terminado ya lo dije en un vídeo anterior los propios desarrolladores habían dicho hace tiempo atrás que a school and bones le faltaba mínimo dos años de desarrollo así que tal vez y con mucha suerte tengamos expansiones hacia lo que es el océano atlántico por ejemplo el océano pacífico también y ahí poder llegar a tener expansiones un poco más interesantes e incluso terminar abordando universos a los cuales los jugadores estamos más familiarizados así que mi conclusión es que creo que el hate que está recibiendo school and bones sí que está es bastante exagerado pero está exagerado por una falta de comunicación y una falta de información al mismo tiempo vamos a ver cómo se sigue desarrollando pero repito yo creo que es un juego que actualmente no vale la pena el precio tal vez si se quieren esperar a que haya una rebaja creo que sería lo más conveniente o incluso si son más paciente esperarse a que inicie el segundo año de school and bones en el cual va a tener muchísimo más contenido in-game y que obviamente va a estar más justificado el precio en ese momento espero les haya gustado el vídeo gracias por mirar y que la marea lo lleve a buen puerto